Saludos internautas. Estamos ante la lluvia de meteoros más espectacular del año, la lluvia de estrellas de las Géminidas. Es la última lluvia del año y su tasa de actividad es entre el 4 y el 17 de diciembre. Se espera la máxima actividad de meteoros entre el 13 y el 14 de diciembre. Se pueden ver bien después de ponerse el sol y durante la noche, hasta justo antes del amanecer. La lluvia de las Géminidas suelen ser muy brillantes y normalmente se asocian a los cometas. En este caso el origen de las Géminidas viene de un asteroide activo. Son partículas diminutas de roca espacial que vienen del asteroide Phaetón 3200, una roca espacial de unos 5 kilómetros de diámetro. Se cree que es un comete extinto y la Tierra en su órbita al Sol se cruza por el camino de partículas que expulsó el asteroide hace siglos, que al acercarse al Sol ha producido un calentamiento expulsando fragmentos en su órbita. Las partículas de tamaño inferior a un centímetro se acaban desintegrando a unos 80 kilómetros de altura lo que vemos como estrellas fugaces. En la noche y en una zona de baja iluminación sin apenas luna, somos capaces de ver unos 50 meteoros a la hora. Sin embargo, alejados de luces de la ciudad y con clima seco y despejado, se pueden llegar a ver más de 100. ¿A qué hora y lugar se pueden ver las Géminidas? Son pequeños asteroides rápidos de 35 kilómetros por segundo y brillantes de color amarillo. Debido a su inclinación de 33 grados, se ven mejor desde el hemisferio norte y en menor medida desde el sur antes de medianoche. No necesitas telescopios para verlos. Es mejor observarlos a simple vista porque abarcas mejor campo visual. El radiante de las Géminidas está en la constelación de Géminis, y he ahí su nombre. Se le reconoce por las estrellas Pollux y Castor, de las más brillantes del cielo nocturno. Aunque la media suele ser de 120 meteoros por hora, en ciertos casos se han llegado a contar más de 200, como las del año 2014. El pico máximo de meteoros se espera el 14 de diciembre, a las 0.48 horas, en horario universal coordinado. Y puesto que la luna solo estará al 0,6% de su fase, este pretende ser un año espectacular para observar los meteoros. Es mejor elegir lugares alejados de la ciudad, y aunque se pueden observar desde la azotea de un edificio, recuerda que cuanto más oscuro sea el lugar, más meteoros verás. En latitudes del hemisferio norte, se pueden empezar a divisar a partir de las 19.30, o las 20 horas, y dirigir la mirada hacia el nordeste de la bóveda celeste, pues es en esa área donde emerge la constelación de Géminis, y va avanzando el radiante hacia el este en la madrugada. En las latitudes medias, empezarán después de la puesta de sol, hacia el nordeste, y van avanzando hacia el norte en la madrugada. En el hemisferio sur, se pueden ver los meteoros bien entrada a la madrugada en dirección norte. Antes de observar los meteoros, debes acostumbrar tu vista a la oscuridad, y esto lleva unos 20 minutos. Si bien el origen es la constelación de Géminis, los meteoros pueden aparecer desde cualquier lugar. Las mayores partículas de tamaño superior a un centímetro pueden producir auténticas bolas de fuego. Estos fantasmas de la creación, son los restos de la formación del sistema solar. Los fragmentos dejados por cometas y asteroides, que no llegaron a formar planetas ni lunas. Y el regalo para nuestra vista, es que se transforman en estrellas fugaces, por el rozamiento atmosférico. Un espectáculo celestial, que podrá contemplarse hasta el día 17 de diciembre. El eclipse de sol, es otro evento astronómico espectacular, que solo podrá verse en algunos países de América del Sur, y otras regiones del mundo de manera parcial. Aunque solo en Chile y Argentina, podrán ver el eclipse total, el 14 de diciembre, a partir de las 13 horas, y durará unos 2 minutos. En el resto de regiones, lo verán de forma parcial. El máximo eclipse, será las 16 horas y 14 minutos, en horario universal coordinado. La sombra de la luna, pasará entre el sol y la tierra, y oscurecerá al sol. Este es uno de los eventos astronómicos más espectaculares que puedes presenciar en la vida. En estos casos, se recomiendan lentes certificadas, y nunca se debe ver el eclipse sea a simple vista, o a través de telescopios o binoculares. Y por si fuera poco, le seguirá otro evento astronómico realmente curioso, con una espectacular conjunción de Júpiter y Saturno. El encuentro de los dos gigantes, ocurrirá entre el 16 al 25 de diciembre, siendo el mejor día, el 21 de diciembre, y se podrán ver desde cualquier lugar del mundo. Este espectacular evento astronómico es especial, ya que las conjunciones de planetas son extrañas. Los dos planetas no se encontraban tan juntos desde hace 800 años. Y lo mejor es que se pueden observar a simple vista, aunque por un telescopio, esta conjunción puede resultar impresionante. Las conjunciones de planetas suelen ocurrir cada 20 años. No es habitual que dos planetas se acerquen tanto entre sí como en esta ocasión. Según el astrónomo Patrick Hartigan de la Universidad Rice, hay que retroceder hasta el 4 de marzo del 1226 para ver una conjunción tan cercana entre dos planetas. Júpiter y Saturno se acercan más cada día, y distinguirlos será sencillo. Júpiter tiene un aspecto más brillante y blanquecino, y Saturno estará a su izquierda, menos brillante y amarillento. Su separación será inferior al diámetro aparente de la luna llena. El día 21 de diciembre será más espectacular, porque su separación será un quinto del diámetro de la luna, dando la sensación de ser un planeta doble. Así si tienes un telescopio de al menos 200 milímetros de apertura, podrás observar Júpiter y Saturno con todos sus satélites, y en el mismo campo de visión. Con aperturas menores de telescopio, incluso podrás ver bien Júpiter con sus satélites, y Saturno. Los mejores lugares para observar este evento serán cerca del ecuador. Y aunque se puede observar desde cualquier lugar del mundo, si estás en el hemisferio norte, tendrás menos tiempo para observar la conjunción, ya que ambos planetas desaparecerán por el horizonte. Si no tienes un buen telescopio para observar la conjunción, unos binoculares de al menos 7 por 50 harán su función bastante bien. Dado que ambos planetas se encontrarán cerca del horizonte, se debe buscar un lugar algo elevado. La azotea de un edificio, o un campo despejado libre de árboles, montañas o edificios, de manera que se despeje el horizonte. Si deseas saber hacia dónde mirar, debes ser hacia el suroeste, en cuanto empiece a anochecer, a partir de las 18 horas. Y debes darte prisa, si no vives cerca del ecuador, ya que ambos planetas se ocultarán por el horizonte. Es conveniente no perderse este evento, ya que no volverán a acercarse de esta manera hasta el 15 de marzo del 2080, y luego habrá que esperar hasta el año 2.400. En la noche, se verá como si ambos planetas estuvieran fusionados, aunque es un efecto óptico. Ambos planetas en el espacio están separados casi 800 millones de kilómetros. Es la posición desde la Tierra, que aparecen como si estuvieran alineados. Esto significa que la Tierra, Júpiter y Saturno, estarán en línea. El momento cumbre del acercamiento visual de los gigantes será las 18 y 27 horas, en horario universal coordinado. En ese momento, es como si se tocaran. Y si tienes la suerte de mirarlos con un telescopio, verás un auténtico baile de satélites de los dos gigantes de gas. Algo incomparable. El encuentro de gigantes y su baile de satélites inspirará a los aficionados a la astronomía en estas fiestas navideñas. Lo que ha hecho pensar a muchos, y si la estrella de Belén fue una conjunción similar entre planetas. Las citas bíblicas señalan que sabios de Oriente fueron guiados por una estrella hasta Belén. Y aunque no hay detalles específicos del evento astronómico, durante siglos, muchos teólogos, filósofos y astrónomos han intentado descubrir el origen de este evento astronómico. La ciencia está más cerca de averiguar el origen de la estrella de Belén. Se han investigado eventos de estas características, entre los años 1 antes de nuestra era, hasta el año 4. Lo que se sabe, es que no fue un evento astronómico de corta duración, sino que duró durante meses, según los textos bíblicos. Descartamos las lluvias de meteoros, porque duran pocos días, y son bastante comunes. Un cometa, podría ser una excelente explicación, aunque no hay referencias en otros libros sobre cometas en tiempos bíblicos. Una supernova sería el candidato ideal a este evento. Una estrella que explosiona deja su brillo durante varios meses y da la sensación de que es una nueva estrella en el cielo. 2000 años es un suspiro en tiempo cósmico, y debería haber quedado en su lugar alguna nebulosa planetaria o resto estelar, y no tenemos ninguna evidencia de ello. Solo los astrónomos chinos detectaron entre los años 5 y 4 antes de nuestro tiempo, en la constelación de Capricornio, una estrella nova, algo que no corresponde con los datos que da el pasaje bíblico. Solo nos quedan las conjunciones de planetas, y aunque raras, frecuentes a lo largo de varios siglos. En el año 3 antes de nuestro tiempo, Venus y Júpiter se acercaron mucho, saliendo sobre el horizonte de oriente antes de la salida del sol. Y era difícil de separarlos a simple vista, dando la sensación de ser una gran estrella espectacular. Esto podría ser la estrella de Belén, lo que situaría el nacimiento de Jesús hacia el año 3 antes de nuestro tiempo, y hacia principios de agosto, astronómicamente hablando, y concretamente, el 12 de agosto del año 3 antes de nuestro tiempo. Durante el viaje de los sabios, Júpiter se separó poco a poco de Venus. El planeta Venus se habría quedado en oriente, muy próximo al sol, y Júpiter hacia el occidente, señalando la ruta hacia Belén. Seis meses después, el 11 de febrero del año 2 antes de nuestro tiempo, Júpiter estaba en conjunción con Regulus, un sentido astrológico a pequeño rey. El simbolismo que se le atribuye a todo esto es astrológico, ya que en tiempos antiguos no había una distinción clara entre astronomía y astrología. Los sabios debieron pensar que era el mejor momento astrológico para que naciera un nuevo rey. Podría ser esta conjunción de Júpiter y Saturno una nueva estrella de Belén para los creyentes, el renacimiento a una nueva era. En cambio para los científicos, es una conjunción muy interesante de los planetas de nuestro sistema solar, y no volverá a observarse en 60 años. Es como si el universo quisiera compensarnos por lo ocurrido este año, y nos regala antes de acabar el año, su belleza celestial. Si te gustó este vídeo dale a like, no olvides suscribirte y activar la campanita. Encuéntranos en Facebook y Twitter, comparte en las redes sociales y deja tu comentario. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos!